¡Suscríbete! 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 Esta noche y que separe el tiempo, que en la distancia no es amiga de los sentimientos Te pido un beso para terminar, lo que empezamos juntos y no pudimos acabar Y si mañana me recuerdas mirando al ayer, acuérdate que fuiste mi razón de ser Que triste soledad, que lejos soy de ti, quizás mañana me despierte y ya no esté cerca de ti La pena es mi verdad, vivo sin vivir, que no se acabe esta noche y quédate cerca de ti Querer y no poder, que triste realidad, que en la distancia es el olvido A mi me da miedo pensar, por eso abrázame, que hoy quiero soñar Y que esta noche se haga eterna y no amanezca nunca más Hoy puede ser, hoy me he dado cuenta, que eres mi razón de ser Y es que me falta el tiempo para poder decir, no mucho que te quiero Y que me muero por ti, que no se acabe esta noche y que separe el tiempo Que la distancia no es amiga de los sentimientos Te pido un beso para terminar, lo que empezamos juntos y no pudimos acabar Y si mañana me recuerdas mirando al ayer, acuérdate que fuiste mi razón de ser Solo para ti, vivo para ti, gritando te amo Puedo irme a vivir, puedo ser feliz a tu lado, en tus brazos Quiero sonreír, quiero estar ahí, soñando, descanso Y quiero sentir, hoy te quiero a ti, besando a mis labios Y usar tu cuerpo intacto despacio, y así hasta el fin Llegar al sitio más caro y exacto, contigo y por ti Y así completamente, así como yo soy, así para tu mente Así tal cual mi voz, así completamente Así me entrego yo, así sin precedente, así por ti mi amor Así completamente Luego el corazón, eco a tu voz, hablando, cantando Quiero darte amor, quiero tu calor, mi espacio, tu espacio Soy una razón, soy una ilusión, andando tus pasos Solo para ti, vivo para ti, gritando te amo Rociar tu cuerpo intacto despacio, y así hasta el fin Llegar al sitio más caro y exacto, contigo y por ti Y así completamente Así como yo soy, así para tu mente Así tal cual mi voz, así completamente Así me entrego yo, así sin precedente, así por ti mi amor Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Y nuestro amor, es increíble amor Todo fue como en un sueño Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy, no hay nada mejor Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así